Por eso me da mucho gusto, que estemos aquí reunidas, darles la bienvenida y quiero presentar rápidamente quienes nos acompañan. Está con nosotras en el presidium la diputada Claudia Elena Águila del Distrito Federal, diputada federal, que le agradecemos su presencia. Está también con nosotros Rosario Rosales, secretaria de Finanza del Comité Ejecutivo Nacional. Está la secretaria de Formación Política, Mara Cruz Pastrana del Comité Ejecutivo Nacional. Está Hortensia Aragón, diputada local, por el estado de Chihuahua. Está Teresa Mojica Morgan, diputada federal, por el estado de Guadalajara. Está la compañera Ángeles Sánchez Lira, de la Comisión Organizadora Nacional, la Comisión Provisional de Organización de las Mujeres a nivel nacional. Y está alguien que no necesita presentación, pero lo voy a presentar, que es nuestro compañero, que ha sido senador de la República y ha ocupado también en varias ocasiones cargos de diputado federal, de secretario general de nuestro partido, y que hoy es nuestro presidente nacional, Carlos Navarrete Rueda. Quiero, antes de darle la palabra a nuestro presidente nacional, quien va a hacernos favor de inaugurar este evento, quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a mi equipo de trabajo de la Secretaría, que veanme que tiene semanas que trabaja para hacer que tránsito descanso, ustedes lo habrán conocido, le llamaron como 500 veces. Y a nosotros, que iremos mencionando también, para no alargar este segmento de la inauguración, pero sí quiero decirles que estamos trabajando, y estamos trabajando muy duro para que este trabajo de la Secretaría de Equidad salga adelante y sea exitoso. Le doy la palabra a nuestro presidente nacional, Carlos Navarrete Ruiz. Compañeras, muy buenos días. Bienvenidas a la Ciudad de México. Hay de toda la República, ya vi mujeres de Baja California, de Yucatán, del Estado de México, mis taisanas guanajuatencias que están aquí, vi de Veracruz, vi de Chihuahua que vienen desde el norte. No menciono todos los estados perueos. Sinaloa, Campeche, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Jalisco, Quintana Roo también. Baja California Sur, desde allá vinieron para acá mujeres libres. Qué gusto, qué gusto verlas. Tabasco, Tamaulipas, también. Durango, de Nuevo León, también vi las de Monterrey que están aquí presentes. Bienvenidas todas, bienvenidas de todos los estados de la República, compañeras. Antes que nada, una felicitación y un reconocimiento por el esfuerzo de venir de todos los rincones de México a esta reunión de mujeres líderes que ha sido convocada por nuestra compañera diputada y secretaria Elena Tapia. Gracias al equipo de la Secretaría que trabajó, que convocó, que preparó los materiales. Gracias a nuestras compañeras Claudia Elena, Rosario, Mara, Hortensia, Tere, Ángeles que están aquí presentes con nosotros. Gracias a todos ustedes. Nos reunimos con ustedes hoy en momentos difíciles para el país. Las mujeres líderes del PRD que viven cotidianamente con la población que conviven con familias que conviven con hombres y mujeres en su ámbito, en el trabajo, en la escuela en la vida cotidiana cuando van al súper o al tianguis cuando llevan a los niños a la escuela cuando escuchan a sus parejas regresando del trabajo en la vida cotidiana ustedes se dan cuenta al igual que nosotros que México vive una situación preocupante difícil muchos años de desigualdad en el país se nos han colocado de pronto, de golpe frente a nuestra realidad muchos años de violencia que se nota en todos los municipios de México de secuestros de extorsiones de enfrentamientos entre bandas delincuenciales ha generado que en México haya temor y preocupación en la vida cotidiana de las personas y de las familias México está agraviado en muchos sentidos y hemos llegado a un mundo a un tiempo que se parece mucho al de hace más de 25 años cuando México era un país de un solo partido hegemónico cuando el gobierno federal era totalmente poderoso cuando el presidencialismo decidía todo en México cuando surgió nuestro partido cuando surgió el PRD y en estos 25 años de lucha hemos logrado poner de pie a un partido que ha luchado por las libertades públicas por la democracia hace 25 años el voto no se respetaba en México era nuestra lucha fundamental por eso el lema del PRD es democracia ya que se cuente la voluntad popular en las urnas y patria para todos porque desde que surgimos sabíamos y luchábamos por eso que nuestra patria estaba dividida y que no había un país justo para todos los hombres y mujeres por eso luchamos porque se respetara el voto pero hoy hoy hay un clima social de exigencia por los rezagos que México tiene hoy hay una demanda a lo largo y ancho de la república la demanda de mejor salario que es la demanda principal que aparece en todos los estudios en hombres y mujeres que trabajan ¿cómo no luchar por mejor salario si hoy un hombre o una mujer en cualquier rincón del país que gana el salario mínimo y hay siete millones de hombres y mujeres que ganan el salario mínimo viven en pobreza extrema porque no se puede vivir con 68 pesos diarios trabajando ocho horas por eso la informalidad ha crecido porque es mejor salir a vender algo en la esquina para ganarse 100 o 150 pesos al día que irse temprano a trabajar al trabajo formal ganando solamente 68 por eso también hoy la demanda en el país es de empleo empleo formal empleo bien pagado por eso en la ciudad de México donde estamos hoy hace unos días se acaba de tomar una medida muy importante se separó el salario mínimo en la ley de todos los demás elementos que se utilizaban para poder tener como referencia el salario mínimo es decir multas pagos créditos que se vinculaban con el salario mínimo se ha separado y ahora viene la segunda parte vamos a luchar por incrementar el salario mínimo en toda la república por lo menos en el primer paso a 82 pesos diarios como piso y en una lucha que debe llevarnos en pocos años a llevarlo hasta 172 pesos diarios que es lo que debe ganarse en este país para tener un ingreso digno para todos pero nos reunimos también con ustedes en el momento en que el PRD se prepara para el proceso electoral 2015 vamos a ir a una campaña electoral intermedia federal y en 17 estados de la república vamos a tener elecciones locales de gobernador de diputados de diputadas de presidentes va a ser una campaña muy grande y en esta campaña hay información muy positiva ¿cuál es esta? por estatuto por ley aceptado ya por todos y por todas garantizado por el instituto nacional electoral y por el tribunal electoral del poder judicial de la federación como una realidad se ha logrado ya después de años de lucha de las mujeres en el PRD en los demás partidos en las cámaras la paridad la igualdad de género en el acceso a los cargos de elección popular esa es una gran noticia para todos y para todas para quienes creen que en el PRD no hay mujeres suficientes para ocupar cargos aquí está la realidad de que aquí hay mujeres listas y discretas y preparándose para asumir su responsabilidad en el consejo nacional tenemos equidad de género en los consejos estatales también en el comité ejecutivo nacional y en los estatales en los órganos de dirección lo primero que quiero pedirles a ustedes los que son consejeras dirigentes estatales dirigentes municipales es que tomen posesión del cargo que ejerzan las responsabilidades que tienen que no permitan que las marginen que no permitan que las tengan solamente como una cuota sin tomarlas en cuenta ya llegaron ya son dirigentes ya tienen responsabilidades tomen en sus manos decisiones del PRD conduzcan al PRD participen en los órganos directivos opinen propongan tomen iniciativa ejerzan el cargo que tienen de dirigentes estoy seguro que de los miles de dirigentes municipales estatales que tenemos hombres y mujeres la presencia de ustedes y de muchas compañeras más va a enriquecer a los órganos del partido aquí están tres secretarias del comité ejecutivo nacional está Mara está Rosario está Elena tenemos más compañeras en el comité nacional y en el consejo también y llegó el momento de que al PRD se le note una nueva actitud y una nueva capacidad dirigente y si vamos a hacer cambios fundamentales porque necesitamos hacernos y si vamos a corregir el rumbo de lo que hayamos hecho mal y si vamos a reencontrarnos con nuestros electores con nuestros militantes en todo el territorio solo será posible si están ahí presentes las mujeres en las tareas dirigentes y en las tareas de ánimo porque lo que viene se los quiero platicar primero este partido que hemos construido compañeras durante tantos años este partido que es el esfuerzo de muchísimos hombres y mujeres en 25 años este partido que ha sido construido por ustedes en campañas electorales en largas jornadas en asambleas en reuniones en marcas en eventos públicos este partido tiene que reencontrarse en primerísimo lugar con sus propios integrantes necesitamos ir nuevamente a reencontrarnos con los que forman las filas de PRD y no somos pocos ni pocas el 7 de septiembre parece que no ocurrió parece que hace mucho tiempo que pasó 2 millones 40 mil hombres y mujeres del PRD fueron a las urnas convocados por los candidatos internos a cargos dirigentes municipales estatales nacionales 2 millones 40 mil se dice fácil pero ahí están estoy seguro que todas ustedes participaron llevaron a compañeros propaganda tocaron puertas hicieron telefonazos los convocaron a las urnas les informaron quienes eran las planillas contendientes hicieron hicieron fila en las casillas el 7 de septiembre integraron planillas municipales y estatales por eso son dirigentes por eso porque lograron el respaldo de nuestros afiliados y afiliadas en las urnas ese primer paso necesitamos darlo ya porque estamos terminando hoy y mañana y el próximo fin de semana la instalación del 100% del 100% de nuestros comités municipales en el país ya tenemos dirigencias estatales hoy estamos terminando en este mes la instalación de las dirigencias municipales pero cuál es la tarea de la dirigencia estatal y municipal en cada territorio de todos la primera tarea es hacer un plan la primera tarea es ubicar dónde están sus afiliados en cada municipio cuántos hombres y cuántas mujeres están en nuestro padrón la primera tarea es ubicar cuántos y quiénes fueron a votar el 7 de septiembre esta tarea tienen que hacerla hombres y mujeres dirigentes en el escritorio con sus listas si en un municipio votaron 320 quiénes son esos 320 o 400 o 600 o 2000 los que hayan votado en cada municipio quiénes son en dónde viven cómo se llaman qué edad tienen este trabajo es indispensable reencontrarnos con nuestra base afiliada en primer lugar la que se movilizó el 7 de septiembre porque es nuestro ejército en la siguiente etapa compañeras logrado eso requerimos prepararnos para irnos a reencontrar con nuestros electores y con nuestras electoras el resultado el resultado de junio se va a dar en función de que miles y miles de hombres y mujeres del PRD seamos capaces de recuperar nuestra vocación de trabajo y nuestra vinculación con la gente un spot en radio y televisión es importante un espectacular en una calle ayuda una lona colocada en un poste sirve pero nada sustituye el contacto directo cara a cara nada sustituye ir a tocar la puerta y ver a la gente y hablar con ella y escucharla necesitamos escuchar qué es lo que está pensando la población necesitamos recoger el sentimiento el reclamo la exigencia el dolor las preocupaciones de la población si nosotros y nosotras no somos capaces de saber escuchar lo que está pensando la gente la que trabaja diario la que vive en su casa mucha de ella preocupada por el día a día de qué van a comer mañana de si van a cobrar la quincena o van a llegar al fin de mes y lo que escuchemos compañeras abriendo los sentidos pero sobre todo abriendo el corazón hay que reflejarlo en lo que el PRD dice y plantea públicamente llegó el momento de escuchar más a la gente para que el PRD refleje lo que la gente quiere decir y en este proceso empieza la selección de candidatos y de candidatas el 14 de diciembre se abre el registro de precandidaturas a diputados y diputadas y diputadas federales necesitamos tener 150 excelentes candidatas a diputadas federales en la mitad del país y esa tarea tiene que ser a diputados nadie nadie va a ir a tocarles la puerta para invitarlas y que pasen de la sala de su casa a la candidatura eso no va a ocurrir tienen que ponerse a la cabeza de las aspiraciones tienen que localizar compañeras en los distritos tienen que registrar precandidatas en todos los distritos por cierto en los 300 porque de ahí escogeremos 150 candidatas cuando el 14 de febrero en un consejo nacional electivo el 10 de enero iniciaremos una precampaña en los distritos las compañeras que se hayan registrado del 14 al 18 de diciembre tienen que salir al territorio tienen que salir a hacer contacto con la población de su distrito tienen que visitar liderazgos meterse a los mercados visitar las lecherías visitar escuelas hablar con jóvenes entusiasmar a más mujeres darse a conocer presentarse siempre he dicho que todo candidato y candidata es solicitante del favor ajeno se le pide el voto a la gente va uno a decir de soy fulana de tal quiero pedirte tu respaldo y tu simpatía propongo esto soy madre de familia soy profesionista soy trabajadora soy una gente como tú y aspiro a representarte en el congreso de la unión por lo tanto vengo a pedirles que se preparen para este periodo que empieza ya en ocho días el 14 de diciembre y que en enero veamos a muchos decenas y cientos de mujeres recorriendo el territorio y buscando las candidaturas a diputadas federales a presidentas municipales a diputadas locales a gobernadoras que participen que participen y las que queden de candidatas porque el consejo nacional las elija que se preparen para ir a hacer una campaña intensa de esfuerzo dos meses abril y mayo 60 días y se preparen en todos los sentidos nuestro partido tiene que reencontrarse con la ciudadanía tiene que reencontrarse con la gente tiene que recuperar su historia tiene que ser un partido que diga la realidad de México tiene que ser un partido que exhiba la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para conducir el país tiene que demandar mayor seguridad mayor empleo mayor salario tiene que exigir resultados al gobierno federal y a los gobiernos estatales tiene que levantar las demandas de las mujeres y de los hombres de México este partido se prepara para eso han pasado cosas muy dramáticas y muy dolorosas pero es el momento de echar para adelante al PRD con lo más valioso que tiene sus integrantes sus hombres y sus mujeres más valiosos y es el momento también de que surjan los nuevos liderazgos me da un enorme gusto ver a mujeres de todas las edades me da un enorme gusto que hayan hecho un gran esfuerzo de venir a esta convocatoria que lo hagan con entusiasmo que lo hagan con convicción que lo hagan con decisión de tomar en sus manos las tareas dirigentes en este comité nacional tienen muchos simpatizantes en este comité nacional las vamos a acompañar en este comité nacional vamos a abrir las puertas para las mujeres y para los jóvenes eso vamos a hacerlo en las próximas semanas y en los próximos meses finalmente les pido que trabajen intensamente en la ruta sienten las bases para crear la organización nacional de mujeres del PRD y solo les pido algo muy especial estimada Elena compañeras que están aquí presentes dirigentes legisladoras llegó el momento de utilizar la mayor parte del tiempo no en los asuntos internos del partido eso ya pasó la elección interna ya pasó la instalación de los órganos dirigentes ya pasó les pido que la mayor parte de su tiempo que le dedican a la actividad política la dediquen hacia afuera del PRD sé por qué se los digo a veces la dinámica del partido nos llama y nos jala a que estemos mañana tarde y noche de lunes a viernes y sábado y domingo en reuniones internas en acuerdos internos en mesas internas y que ya nos aburrimos de vernos los mismos a las mismas todos los días necesitamos salir a la vida real necesitamos salir a encontrarnos con la gente que no está cotidianamente en las tareas políticas pero que ahí está es la gente que trabaja es la gente que va al mercado es la gente que va con sus hijos a la escuela es la gente que cerró los fines de semana en los parques en los clubes en los lugares públicos busquen ir fundamentalmente a encontrarse con las mujeres y con los hombres de la sociedad no nos encerremos en las oficinas partidarias no dedicamos el 100% de nuestro tiempo y de nuestra agenda solo a las reuniones partidarias hagamos lo indispensable para planear para ponernos de acuerdo que hay que hacer cada quien pero en esas reuniones lo que tienen que planear es actividades externas quien convoca un taller quien convoca una reunión quien hace una visita quien va a una escuela quien se reúne con la asociación de padres de familia quien busca a las mujeres de la colonia quien organiza un festival quien hace una posada quien convoca familias esas son las actividades que tenemos que hacer vamos hacia afuera a reencontrarnos con la población a poner de pie al PRD en una actitud de lucha de combate de convencimiento nuestro país pasa por momentos difíciles pero son los momentos en que hay que sacar el optimismo la convicción somos hombres y mujeres que nada nos derrota nada nos coloca de rodillas hemos luchado muchas veces en condiciones adversas y hemos salido adelante esta es una de ellas muchas gracias por su presencia y vamos a luchar por nuestro país por nuestras familias por la Fundación de México muchas gracias compañeras aplausos 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 Gracias.